¿Qué pasa gente? ¿Cómo están? Aquí es Antiguo, un nuevo vídeo de Brawl Stars y en el vídeo de hoy, como estarán viendo en el título, vamos a estar hablando de todos los secretos que se encontraban en la misma Brawl Tal de ayer y es que estoy seguro que muchos no se dieron cuenta. Pero eso sí, antes de comenzar, como siempre, les recuerdo que pueden dejar un buen like, que no les cuesta absolutamente nada y es totalmente gratis, solamente dándole un botoncito y la verdad es que me ayuda muchísimo a seguir trayendo todos estos vídeos diarios que les trae el canal sobre Brawl Stars. A la misma vez, recuerden también activar la campanita con la versión de todas las notificaciones para que así YouTube les esté notificando de cuando subo vídeo, que recuerden, subo vídeos todos y cada uno de los días al canal. Así que si no les notifica, algo raro ha pasado ese día con YouTube y simplemente tienen que meterse en el canal para poder verlo. Y ahora sí, una vez dicho y aclarado todo esto gente, vamos para allá con el vídeo de hoy. Y como les he dicho al inicio, vamos a estar hablando de todos los secretos que ocurrieron el día de ayer dentro de la Brawl Talk. Hay algunos secretos muy rebuscados, así que les aviso, pero ya. Primero que nada, vamos para allá con el primer secreto que sería la cuenta atrás, que ya saben que siempre me gusta ponerla para que todos sepan la cuenta atrás que había antes de que empiece pues lo que viene siendo esta Brawl Talk. Siempre nos ponen una cuenta atrás con un pequeño easter egg de lo que vamos a ver en esa misma actualización y demás. Y esto que tendrán ahora mismo en pantalla es lo que se podía ver. No pasaba nada demasiado interesante. Simplemente veíamos ahí unas rampas en las cuales muy de vez en cuando pasaba Stu o alguno de su trío, alguno de los que presentaron en esta nueva Brawl Talk. Pero como les digo, no pasaba nada que llamara realmente la atención. Ni siquiera en la cuenta atrás de los 10 segundos, que siempre suelen meter algo más interesante. Pero esta vez lo dejaron ahí, ¿vale? Hicieron lo mismo en bucle una y otra vez. Ahora vamos con los segundos. Por cierto, vamos a ir de lo más suavecito a lo más tollo. Así que quédense hasta el final, en serio. Es muy interesante lo último. Lo segundo sería que en los mapas se puede ver que son como máquinas recreativas gigantes. Como si los Brawler estuvieran dentro de ellas. Como por ejemplo, en una de estas, cuando comenzamos, se ven las dos palanquitas del pinball. O incluso en otra podemos ver como un contador gigante abajo a la izquierda, en el cual todavía está a cero. Pero que no se sabe cómo va a avanzar o si irá avanzando a lo largo de la partida o a lo largo del tiempo. Ojo, porque esto aquí Supercell nos podría meter algún guiño en el futuro de los que nos suelen meter en los mapas. Así que habrá que estar muy atento a ese contador. Porque me parece un poquito extraño que lo señalen tanto en la Brawl, tal como también que esté por ahí en esos mapas. Aparte también se ven a los laterales algunas de las montañas rusas. Que estoy seguro que en algún momento, si no estás usando cualquier Brawler, podría salir. Como por ejemplo en ese mapa de DJ Frank. Que cuando vas a la punta de arriba, si nadie se ha cogido a Frank, nadie lo ha seleccionado. Pues podremos verlo arriba haciendo de DJ. Así que bueno, siguiente. Vamos con el tercer truquito de esto. El tercer secreto que había escondido en la Brawl, tal. Y sería que cuando enseñaban los sprites, ¿vale? Estaba en esto EMS poniendo los sprites en el piso. Y podíamos ver el menú a la derecha. Esto se veía bastante rápido. Pero podíamos ver cómo va a ser en la siguiente actualización. Podemos encontrar que los sprites no van a sustituir a los pins, ¿vale? Si tú seleccionas un sprites para ponértelo, no va a sustituir a uno de los huecos que tengas en el pin. Sino que tendremos cinco huecos de pins. Y aparte cinco huecos para los sprites. Así que está bastante interesante. Podremos llevar cinco de cada tipo. Con lo cual no sustituye ninguno a otro. Así que me parece fantástica esta elección. Pero eso sí, como sigan añadiendo artículos de este estilo. Pues vamos a terminar con la pantalla llena de cosas. Cuando le demos al botoncito de los stickers. Habrá que ver esto cómo lo van llevando en un futuro. Aunque me parece bastante interesante esto de que hayan metido sprites en Brawl Star. En lugar de bailes, por ejemplo. Que se veía desde hace muchísimo tiempo. Hoy, al igual que otras muchas cosas. Continuamos con el cuarto secreto. Y es que también podemos ver muchos de los sprites que van a llegar en esta próxima actualización. Como por ejemplo esa gemita que vemos ahí con gafas de sol. O también un salero que podemos ver una pisada incluso. Y vemos muchísimos más sprites que podremos obtener en esta próxima actualización. Estoy seguro de que muchos de ellos serán gratuitos. Y que otra parte de estos serán también en la tienda. A lo mejor incluso el de las gemas. Pues al igual que hacer referencia a las gemas. Puede ser que lo compres en la tienda, ¿no? Pero a lo mejor estos que dijeron que nos iban a meter en el Brawl Pass. También que nos meterán en el camino de trofeos. Si es verdad que son de los más normalitos. Así que habrá que echar un vistazo cuando salgan. Pero si es verdad que ahí podemos echar un vistazo a algunos de estos que van a salir para esta nueva actualización. Y continuamos ahora con el siguiente secreto, gente. Y es que aquí ya empieza lo tollo. Ya empezamos ya con las teorías y demás. Ya que en este quinto secreto voy a hablar de la segunda parte de esa Brawl Talent. En la cual nos dijeron que llegaría el nuevo Brawler Bonnie. Y aparte nos dijeron que llegaría una skin. ¿Cómo dijeron o cómo presentaron estas skins, no? Pues dijeron que eran los enemigos de la Star Force. La Star Force es el trío de Roof. Esto será un guiño a la siguiente actualización. A lo que llegará próximamente a Brawl Stars. Porque si nos fijamos bien hay algo bastante interesante. ¿Quién se decía que era el rival de Roof en ese trío de Star Force? Pues se decía que era Kit, el gato de Selly. ¿Y qué pasa? Que si nos fijamos bien para esa skin de Byron. Que dicen que es el enemigo de la Star Force. Parece un gato. Si nos fijamos bien parece un gato. Tienen el pelo de Byron en forma de orejas de gato. Y aparte le han puesto unas garras. Así que ojo a esto. Habrá que analizar esa skin cuando salga en Brawl Stars. Pero yo creo que aquí están haciendo un poquito un guiño a eso de Kit. ¿No? Así que vamos a ver lo que se viene en el futuro a Brawl Stars. Como les digo. Porque esto no confirma nada. Pero lo traigo como dato curioso porque está bastante interesante. Y me pareció bastante curioso que metieran esto. Como los enemigos de la Star Force. Y de repente Byron sale un poquito vestido ahí como si fuera un gato o algo parecido. A ver. Sale de emperador. Se nota. Pero si nos fijamos un poquito más en el contexto que todo esto lleva detrás. Pues podemos darle otro significado a la skin de Byron. Y continuamos ahora con la sexta cosita. El sexto secreto. Que sería en la semana de regalo gratis. Podemos ver muchísimas cosas de las que nos van a regalar. Como por ejemplo. Vemos ahí una skin de Selly. Mi skin de Selly favorita por cierto. La de Selly Forajida. No me acuerdo ahora mismo exacto como se llama. Y también vemos varios Brawlers que nos dan incluso a elegir. Y mucho más. ¿Qué pasa si ya tenemos eso? Esa es mi pregunta. Porque si ya hemos visto muchísimas cosas. Ese es el secreto de que se ven ahí. Pero otra cosa es. ¿Y si yo tengo ya esa skin? ¿Qué pasa? ¿Me devuelven las gemas que yo gasté? ¿Me dan otra skin aleatoria? ¿O es que esas skins y esos Brawlers que ponían ahí. Y simplemente es como para que veamos el ejemplo. No sé si me explico. Es un poquito extraño la verdad. Habrá que ver cuando lo metan en la actualización. Porque esto sí que me parece bastante curioso. El cómo lo van a llevar a cabo. Continuamos ahora con el séptimo. Y el último secreto que serían los nuevos gadgets. Ya nos confirman nuevos gadgets. Lo faltante. Y podemos ver a algunos como por ejemplo el de Jackie. Que vemos ahí que por ejemplo traspasaría los muros dejando a los enemigos atrás. ¿Qué les parece si hago un vídeo exactamente de todos los gadgets? Porque no voy a hacerlo en este vídeo. Se me quedaría muy largo. Pero sí es verdad que creo que un vídeo determinado para ver todos estos gadgets que podemos ver en la Brawl Talk. Creo que podría estar bastante interesante. Así que como siempre. Díganme ustedes qué opinan por aquí abajo en los comentarios. Y si les parece bien que les traiga un vídeo sobre estos gadgets. Que se han filtrado entre comillas ahí en esa misma Brawl Talk. No que hemos podido ver de fondo. Como les digo el por ejemplo el de Jackie. Sería que traspasa muros. Lo podemos ver ahí mismo. Pero bueno gente. Hasta aquí vamos a ir dejando el vídeo de hoy. Nada más. Espero que les haya encantado. Si es así ya saben. Revienten el botón de like. Suscríbanse para más. Si lo comparten. Se lo agradecería muchísimo. Pero que muchísimo. Y nos vemos por el próximo vídeo gente. Chao.